Hey que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross, el día que vamos a estar probando la nueva Elaine, que esta nueva Elaine la verdad que no les voy a mentir, he jugado un par de partidas con ella, jugué creo que alrededor de unas 3 partidas con este equipo, 3, 4 partidas aproximadamente y la verdad es que le soy sincero, no decepciona, no decepciona para nada, absolutamente para nada, para nada, así que pues bueno, vamos a probarla con este equipo, primero antes que nada vamos a hablar de lo que vendrían siendo un poquito el tema de las habilidades de esta señora, para que vayamos en contexto, vamos a empezar con su pasiva, la verdad que la pasiva es muy buena para el tema de las unidades de hadas, por eso estamos llevando al King San Valentín, ahorita van a ver por qué la pasiva que dice señores, la pasiva dice que al inicio del combate otorgó un aumento del 60% de la defensa crítica a las hadas aliadas durante 2 turnos y por cada ventaja sobre una hada aliada, el daño infligido por esta aumenta un 8% hasta un máximo de 32% ok, además al inicio del turno de un aliado reduce un 20% las habilidades relacionadas con la defensa de todos los enemigos durante un turno y por cada efecto de desventaja de un enemigo las habilidades relacionadas con el ataque de un aliado aumenta un 5% cada una hasta un máximo del 20% ok, si el enemigo en este caso tiene por ejemplo, lo tendrían siendo 4 desventajas, nosotros tendríamos un aumento de un 20% de estadísticas relacionadas con el ataque cosa que está muy bien, créanme que llega a pegar bastante bien, no como tal el lane, sino los compañeros hadas ok, esto sería prácticamente la pura pasiva, ahí tendríamos por ejemplo el tema del ataque ok, el ataque es un ataque de punto débil a single target, o sea un solo objetivo tenemos que el buffo lo que hace es que da un aumento de estadísticas relacionadas con el ataque ok, en este caso al nivel bronce 15%, al nivel plata 20% y al nivel oro 30% este escenario, o sea que es a todos los enemigos para que ustedes se vayan dando una idea que la verdad es que, oye sonará quizás un poco ahí pochilla de pura palabra pero la verdad es que está bastante, bastante bien así que pues bueno, el king como saben, va muy bien cuando vendría siendo la lane y aparte que la lane, ojo, que no le tengo puesta la reliquia si la reliquia va bien, ahora te imagínate con la reliquia voy a decirles casi la reliquia reliquia de lane, que es lo que hace, ok, la reliquia de lane lo que haría gente, es que aumenta un 30% el daño que reciben todos los enemigos con la desventaja de conmoción ok, esto está importante porque pues bueno, funciona bastante bien con la otra lane, veremos que tal funciona con este lane recuerden que conmoción, si no mal recuerdo, es como shock o sea, es el de electricidad va a estar complicado que lo aplique este lane pero, oye, vamos a ver al final, puede que funcione bastante bien así que pues bueno, vamos a seguir con este equipo de por aquí llevamos al celdris coliguar para aumentarnos las estadísticas en base a las desventajas al king, que pega bastante con la carta de punto débil y aparte la carta de veneno, puede llegar a pegar bastante bien y ya sabemos que la lane por sí sola va a hacer que el king pegue así que pues bueno, vamos por allá vamos por allá a ver qué tal sale, repito yo lo probé sin reliquia, pero claro, aquí no importa mucho la reliquia por tema de que no vamos a meter conmoción realmente con ninguna de estas unidades ya que ni la primera carta de lane mete conmoción ni la segunda, y el king desgraciadamente tampoco es que lo haga ok, entonces por ahí un poco triste pero bueno, vamos a ver contra qué nos enfrentamos ok, en este caso no es bot este señor no es bot, así que nos viene muy bien es bot, no, sí, sí es bot sí es bot ok vamos a hacer esto por aquí y esto por acá vamos a ver si somos capaces de matar a lo que vendría siendo al al melee turno 1 que lo veo complicado no te voy a mentir pero bueno, ahí metimos un poquito más de desventajas ok, buen daño buen daño el equipamiento que está llevando el king es un equipamiento de ataque y daño crítico para aquellos que se pregunten el lane lleva b y defensa y la merlín lleva ataque y crítico también así que pues bueno vamos a ver qué tal aguanta el king esperaba más daño, la verdad pero no pasa nada uy ok ok, 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 ok uff, primera partida complicada primera partida difícil claro, después de haberles dicho que funcionaba bastante bien el equipo esta primera partida me deja muy mal parado pero bueno vamos a seguir probando lo vendría a ser el personaje nada más quiero aquí confirmar efectivamente va bien equipado no hubo ningún problema aquí por ejemplo lo suyo sí podría llegar a ser por ejemplo ponerle al sariel para asegurar críticos y la vaina podría ser o incluso al mail para que haga más daño pero el hecho de que meta desventaja sí que llega a ser algo importante ok igual lo suyo es buffar al king primer turno de ser posible porque pues bueno por cada ventaja que tenga un aliado ada el daño infligido por esta aliada aumentó un 8% hasta el máximo de 32 entonces bastante vamos a ver uff ok que te digo hermano esta está complicada ni aunque fuera con con que equipo es que es muy complicado este este está más complicado la verdad este sí que está más complicado sin duda alguna este sí tengo yo mis dudas ni atacó ni atacó prefirió no atacar prefirió no atacar es un garruche ulti de king poco podemos hacer la verdad uff 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 hermano las cartas del melee que tiene este señor muy 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 complicado la verdad demasiado complicado diría yo demasiado demasiado complicado uff 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 nada ya está ojo aguantamos bien pero igual el tema del aguante es muy subjetivo por el hecho de que ya está hace buen daño es que eso no se lo va a quitar nadie hace buen daño pero si pega crítico el king si no pega crítico el king se complica un pelín la situación si no pega crítico el king voy a bajar un poquito la cámara que me pone muy nervioso creo que a ver es que no estoy en mi silla por ende es más bajita esta silla por el tema de la columna pero bueno sabes que voy a ponerle al king de plano lo voy a poner al sariel lo siento mucho pero es que ocupo que pegue críticos si o si estoy viendo que podemos llevar para meter más desventajas pero vamos a ir así vamos a ir así así gente vamos a ir así ahora es que si ocupo que peguen críticos así que pues bueno vamos a ver veamos si iniciamos primero ok ya comida de evasión yo creo que posiblemente lleve comida de evasión este señor yo lo veo muy posible veamos ah pues no ahí metemos desventaja ok esto 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 es lo que les digo mira con sariel se nota se nota que mira uff los dejó a nada de vida los dejó a nada de vida vamos a ver obviamente aquí va a meter ataque de tir fuertísimo con su madre pero vamos a ver si aguantamos esa es la cuestión por ejemplo si ya la merlin si ya la merlin aguanta una de las cosas buenas es que la merlin no puede morir de una y los efectos de veneno y todo eso se mantienen pero uff que dolor no que dolor uy no veas no veas los desintegró literal literal los desintegró es que fue una cosa preciosísima osea la desintegración que acaban de sufrir el king y el lane impresionante lo peor es que con esto vamos a bajar a maestro y tocará subir de vuelta pero pero ok adiós 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 merlin selgris no creo que aguante el ataque de freya digo de kidona si pero el ataque de freir no ni de chiste un level 2 no lo aguanta no ok y bajamos i don't know me gusta el equipo pero quizás con la merlin no es lo mejor quizás con la merlin no es lo mejor quizás con la steam verde tocará subirla quizás con la steam verde si que resulte mucho más factible o mucho 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 mejor pero bueno vamos a ver vamos a seguir probando es que el chiste aquí es probar gente si no probamos que hacemos la cuestión aquí es ok yo he comido evasión vamos a hacer esto y vamos a hacer esto de por aquí ah pues no llevaba comida evasión mira tú es que lo que pega pegó bien incluso si no metió crítico pegó bien pegó bastante bien es que la cuestión por ejemplo si no llevan comida evasión es bastante sencillo ¿por qué? porque tiro buffo de lane aumentamos el daño tiro carta de infección de la merlin y ataque en área de punto débil del king y ya está y ya está pero claro usualmente cuando tienen un cc bajo y tal llevan comida evasión entonces yo me confío a eso nada es que no aguantan el problema ya no son el problema ya no es que sea nada el problema es que no aguantan ese es el real problema que no aguantan si aguantaran pues bueno oye otro gallo cantaría pero es que no no aguantan es la realidad no aguantan no aguantan lo que te digo si aguantasen vamos hermano durísimo pero como no aguantan es complicado es muy muy complicado por ejemplo este lane puede venir muy bien siempre y cuando el festival siempre y cuando el festival sea por ejemplo ¿cómo se llama? sea un hada si el festival llega a ser un hada este lane va a estar súper fuerte y la van a ver hasta en el pastel ¿por qué? porque la lane está bastante bien o sea su pasiva es muy buena su pasiva es muy buena te aumenta el daño inflingido te aumenta estadísticas ofensivas o sea relacionadas con el ataque tiene carta de punto débil que bueno no pega tanto pero ajá y tiene una carta de buffo de aumento de estadísticas de ataque o sea está bastante bien lo suyo sería un festival que te ayude ahí a llevar a otro nivel las cosas o por ejemplo aquí sería por ejemplo poner al hellbran podría ser al hellbran con su reliquia podría estar bien aquí es cuestión de ir probando equipos uno tras otro hasta ver cuál cuela mejor pero claro el hellbran nos aumentaría un 20% estadísticas básicas a las hadas que eso sí que nos interesa más eso sí que nos interesa mucho mucho más y has comida de evasión yo creo que sí es que yo me confío que todo el mundo lleve comida de evasión porque es que todos en el pvp llevan comida de evasión es que todos en el pvp llevan comida de evasión gente pero estoy viendo que ahorita no ahorita prefieren llevar no sé comida de qué llevarán pero de punto yo qué sé para subir pero me evasión no yo este señor el problema con un área nos va a desintegrar al elen y al king o sea está muy bien por temas de daño y ajá pero el tema de aguante no lo llevan bien o sea es la realidad el tema de aguante no lo llevan bien el elen sobrevío porque este tiro es un pocho o algo por el estilo pero el tema del aguante no lo llevan para nada bien o sea es es una realidad el tema del aguante lo llevan muy muy pero muy mal demasiado demasiado mal diría yo pero bueno vamos a algo así ahí que la que hagan su último labor estos señores pero es lo que les digo el aguante lo llevan muy muy mal se muere Gislaine casi 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 es que el gananache de cuarto no sé quizás con un hellbron quizás si metemos al hellbron aquí y empezamos primero podrían podría pasar cositas ¿no? pero si no muy complicada la situación está bien o sea la Gislaine está bien comunidad se ve bastante nice pero siento que este no es el equipo más óptimo creo que probar otros equipos es mucho mejor y sí que resultaría ser más óptimo tengo un par de equipos pensados tengo en mente he visto por twitter dos equipos que me han encantado por temas de daño uno es justamente la Steam Verde y el otro es el Tier uno con Tier simplemente quería probar al señor King pues en plan con una Merlin porque igual vi que funcionaba de una forma más o menos decente y dije ok pero bueno vamos a ver que he tocado por aquí es bot no es bot pero tiene 322k es que 322k puede ser que lleve comida evasión no es un CC tan tan bajo efectivamente y ese es el problema si llegan comida evasión el problema es justamente este claro yo ahora pegué y nice pero que hago ya gasté ya gasté la infección entonces ahora es como que sabes pero bueno vamos a intentar matar al Rey Demonio que antes de matar al Rey Demonio creo que vamos a matar al Meli yo creo o intentar matar al Meli dependiendo como juegue este señor iremos por uno iremos por otro pero pero habrá que ver gasté gasté el ataque a nadie es que mira mira cuánto daño reciben reciben un montón de daño es que realmente por ejemplo el problema con las hadas es que no tienen muy buen support o sea no tienen support que le dan estadísticas aumentadas o algo por el estilo no tienen y ese es el mayor problema de estos señores el no tener un support que haga ese tipo de cosas pero bueno bien yo creo que el Rey Demonio se muere ok 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 eso si me sorprendió para que veas eso si me sorprendió problema el Meli nos va a desintegrar ahora mismo pero oye ese ataque del King me sorprendió se echó el Rey Demonio y se echó al al Starosa nada mal nada mal nada mal pero pues que te digo hermano de hecho no va a servir ni la ni la ni la ni la ni la de Merlin o apenas apenas sobrevivir a Merlin bueno tocará jugar aquí esta fue olvidada otra vez vete a la mierda que no hay nada que hacer hermano esto este es súper triste súper triste porque el lane es una buena unidad pero repito ya podrá ser el festival un hada ya podrá ser el festival un hada porque es que si no ya podrá ser el festival un Lancelot que ahí puedes meter más o menos el tema del hada pero otro King pero es que otro King que versión sería del King quizá el King versión armadura no sé pero es que está muy complicado está muy complicado oye yo creo que está bien pero yo creo que está bien o sea el lane como tal unidad como pueden ver situacionalmente funciona funciona situacionalmente pero realmente fuera de eso la Merlin como que no tiene mucha cabida en este equipo les digo quizás llevará un Helbrand el problema es con los Helbrand es que por ejemplo en mi caso yo el Helbrand creo que no lo tengo subido lo tengo el 90 es lo más cercano que tengo un Helbrand y es un 20% estadísticas para las hadas el Helbrand podría ser podría podría usar el Helbrand podría sí sí la verdad es que sí podría usar el Helbrand lo tengo el 90 y de hecho sí quisiera en dado caso arriesgar un poquito ahí y subirlo al 100 subirlo al nivel 100 y probar pero yo creo que con Helbrand 20% más estadísticas aguantaría déjenme en los comentarios que les gustaría que probáramos porque igual ahora quiero probar por ejemplo que este sí le traigo ganas que es con Tyr es que con Tyr esto debe ser una gozada muy rica con Tyr esto debe ser una gozada muy muy rica yo creo que sí con Tyr esto puede ir bastante bien y Tyr por si ya mete una desventaja más otro esto puede estar muy interesante el Tyr sí que puede estar mucho más interesante que una Merlin Loli la verdad así que pues bueno déjenme en los comentarios qué les parece así de buenas impresiones el tema de las hadas tomando en cuenta que esta unidad creo que es del año no esta unidad es de este año San Valentín si no mal recuerdo y si no es del año pasado no recuerdo realmente cuál de San Valentín fue este año pero tomando en cuenta que esto ya tiene meses o sea el problema con el equipo de hadas es que la sacan a destiempo o sea no van seguidas como que te saquen hadas seguidas para ser fuertes sino que lo sacan muy espaciados entonces el problema la verdad cuando quieres armar un equipo es que pues bueno claro quizás el King ya no aguanta la Green de por sí por base no aguantó no aguantó entonces ahí ya es un problemilla también en tema de skins se me ha olvidado mostrar pero bueno la Elaine en tema de skins va así ok va así el tema de skins de la Elaine pero hasta ahí déjenme en los comentarios que les parece un pequeño showcase voy a probar ahora con Twitter y veré que tal nos vemos gente hasta la próxima chau chau